¿Está rico? Muestra ¿Qué es? Ahí está la abuela repartiendo ¿Cómo que qué tiene? Arriba gelatina Ah, yo creía que tenía algo ¿Quién más falso? Ven, Jano Ya, Benjamín Cógete el cabijón Benjamín, ¿no? ¿No? No, 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 no Y se lo acabó ¿Y mi hermano está hablando? Ven su vasito ¿Cuándo lo vas a subir? ¿Para Navidad o para Año Nuevo? Porque la otra ni siquiera lo ha subido Y esta, uh, peor será Ya será para el otro año, para su santo de Ales de nuevo A los 18 de Ales recién sobre todo junto Gracias, hermano Pone cuando... Vas a ver, castigo también A dormir A los jocos de primo, corre, corre Qué rico así es A los jocos de primo, corre La parrilla ¿Vas a traer otra taza para echar, viste, choncholí que no está quemado? Es perrichera No, yo le he dado Es perrillera ¿Vas a traer otro tazo a donde echar para que no está quemado? Es perrillera Ya Ya Sos perrillera, che Está llorando Se acordó de Miguel y está llorando No llores por la Argentina ¿Tú crees que me voy a estar acordando de...? Te acordó cuando hacían perrillera Ya, yo nunca he hecho con él Ya, no se has hablado Oye, en la casa de la puerta ¿Cómo no se has hablado? No, el diablo habla por, por diablo El diablo habla por viejo que por diablo Aquí hay lo que, lo que quiere No, para José es eso Porque dijo, esto dice que es rico Que no sé qué es Que, que te estaba enseñando yo El otro rompe muelas, te dijo Ah, el otro día rompe, pero hay que sanconcharlo Ahí está Este es para los que faltan, ¿ah? Ya Ahí se lo van a comer el perro ahorita No, ahí es Paula No, no está rojo Por la condición de que... Tota Sargento lo va a comer Te ajusté a tu comida ¿Dónde está tu carrilla? Sargento lo ha dejado No, está por ahí Debo estar No, para ahí Sargento la otra vez vino por acá Y se fue por allá Aquí está por la Mickey, mira Si, si vas a tener otra olla Para poner Y si no a los... ¡Fani, Fani, dime qué te pasa! ¡Fani! Agarra ¡Fani, Fani, 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 F Tío, come. Comito, comito. Está caliente. Esto, come. Que pica. No pica. Este. El marroncito. Está frío. Está frío. Sí, ya no pico. Pañuch, le apuesto a mi cámara. Mira, mira. Mira esto abajo. Esaí no tiene silla. Esaí no tiene silla. ¿Qué te sientes? Esaí, siéntete. Mami, Chacó, ¿verdad? Mami, Chacó, ¿verdad? Mami, Chacó, ¿verdad? Sí, se va a engrasar. Total, ustedes no pueden agarrar la carne y comer a gusto. ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? No te vas a comer. No, no, no. Esa, ¿verdad? Esa es la carne, ¿verdad? Esa es la carne. Esa es la carne. trae hijo para fijar tu parto dale su hígado a Misha no importa que no coma el de hierro él come pues con él no hay problema pero nosotros no tiene si a Isaí? si no tiene ¿tu hizo el comer a G? ya sale de aquí no, no hay ruta 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 Yo sí. Yo sí. A ver Isai, vamos a ver si ahora que ya está picada la carne vas a comer. Come tu hígado, por favor. Ese es hígado diferente, no es como el que se pide en las artes. Es más rico. Yo me lo cogiera solo hígado. Sí, ¿cómo es? Todo la tarde Isai, ¿ah? ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? Él sí come, ¿no? No hay problema. ¿Miselle, baila? Sí. Ya, a la casa. Otra, otra, otra noche. ¿Miselle, a ver? Tanto mal miso, tío. Quiero repartir agua porque Juanita ya se muere. Yo no lo voy a dar al resto hasta que no coma. Jadaza. Deja de comer de rocote y come de toda la carne. Eso pica, jadaza. Manía. Bueno. Zada,unya, no quiero llevar a la barriga esa noche. Toma hoy. No hubiéramos pero en la barriga esa noche. Va salí pero... ¡Cяхol! ¡Dala, patea! Ponga tu carne Ahorita los dejo en la casa